Entre los versos, entre los dios... Con el auspicio de... Es increíble como cada caricia aproxima a las personas. Llegó la nueva línea Johnson's Nutrición Profunda con Granada y Miel con dos veces más hidratación. Nutrición Profunda para vivir más cerca de quien realmente importa. Johnson's, la vida bien de cerca. Presentamos Miércoles de Mariela TV. Muy bien, que el gusto de tener a Barbarita y a María aquí con nosotros, pues es grande. Porque me encanta verlas como madre y hija, como siempre han sido. Me acuerdo que Barbarita iba a los cumpleaños de Elita. ¿Tú también me invitabas? Claro. No, porque ya crecieron. Ya crecieron, dice la otra. Oye, bueno, cuéntame cómo es la relación... De una el bullying. De una el bullying. Pobrecita. A ver, cuéntame, a ver, cuéntame cómo es la relación de ustedes como madre e hija. Cuéntamelo tú, Barbarita. Sí, que hable primero. Habla primero tú, a ver, cuéntame. Bueno, no sé, las dos tenemos personalidades bastante distintas. Totalmente. Pero igual nos llevamos muy bien, sí. Sobre todo... Ella aclara eso. Pero igual recién, porque chocamos bastante un tiempo, porque ella parece la mamá, yo parezco la hija. Ya, pero eso nos pasa. Claro, mamá no hace esto, mamá que vergüenza, mamá no baile, mamá no cante, mamá ni sé cuánto. O sea, es una cosa de que se avergüenza de todas las locuras que yo hago. Ya, pero yo creo que es la generación. ¿Será? No es la edad también. Claro, Marianita es igual, porque me dicen, no, María y mami, por favor, anda más tranquila en eso. Sí. Es típico. A ver, pero, Barbarita, ¿para ti qué fue ser hija de Marianne Sabaté, que era famosa en el Ecuador, y que tenías que, pues, soportar, por decirlo de alguna manera, pues, una madre pública, ¿no? Como te digo, es un proceso, al principio era más complejo, ¿no? Porque mi personalidad es muy distinta a la de ella y yo prefiero llevar mi vida mucho más reservada, ¿no? Entonces... ¿Qué tanto más reservada? Mucho más. Totalmente. No me gusta hablar de mi vida personal. Para nada. En absoluto. ¿Por qué? Porque luego se pueden meter con las personas que yo quiero y eso no lo permite. ¿Y a quiénes quieres tú, Álvarita? A mi amigos, a mi familia. Si mi mamá decide tener su vida expuesta o abrir esa puerta a su vida personal, es decisión de ella. Pero yo, no. Ya. Es como... Sí. Pero no porque algo te hizo daño, sino porque es una decisión personal. Por supuesto, sí, sí, porque pienso que, no sé, mi espacio íntimo es lo más sagrado. Claro. Entonces, yo comparto hasta lo que sienta que no perjudica a los que están a mi alrededor también. Ya, ¿y esto te parece que la intromisión de la gente perjudica? Por supuesto. ¿Y te parece que ha perjudicado a tu mamá de alguna manera? Bueno, eso no lo sé, eso lo puede decir ella. Yo digo que... No, ella va a decir que no, porque obviamente es que es acostumbrada. Claro, porque ella le gusta eso. Claro, yo creo que hay una línea muy delgada entre abrir una puerta y decir, bueno, voy a hablar hasta esto. Y cuando ciertas personas creen que porque tú eres hija de alguien reconocido, tú les debes una explicación o tú debes de explicar por qué llevas tu vida de una u otra forma. Entonces, para mí no es así para nada. O sea, yo llevo mi vida para mí. ¿El amor existe? Por supuesto. Ay, qué lindo. Sí, está bien. Tiene carita de enamorada. Tiene carita de enamorada. El motor de todo. Sí. El amor en general. El amor a tu trabajo, el amor a tu familia, el amor, no sé, a tu pareja, a tus amigos. Eres una divina, me encanta. No. Oye, ya crecieron. Ya crecieron. Y de eso se trata realmente la entrevista. Y la matiné. Yo a veces hablo así. Te da la nostalgia, ¿no? Y te vas a ver los álbumes del recuerdo. A mí sí me da. Hace un domingo aburrido. Vamos a ver las fotos. Uy, termino llorando, moco, temblero. Sí, más fuerte de carácter. Ya, claro. A mí me costó mucho decir no. A mí me dices, Mariana, tal cosa. No, no quiero, pero Mariana. Ya bueno, ya. Ya bueno. Ya lleva, ya hagamos, ya. Claro, claro. O sea, yo tuve que comprarme hasta el libro cómo decir no. Claro, claro. Que parece mentira. ¿Cómo decir no? Ella no. Y de una vez no, ¿por qué no? ¿Por qué no me da la gana? ¿Por qué no quiero? O sea, ¿por qué no me parece? No tiene problema. Claro, exacto. Es más caretuco, ¿no? Sí, sí. Es totalmente. Pero yo creo que también crecieron, que si hago una portada, le criticaba en la portada, que tu mamá salió en la portada de vistazo, que tu mamá salió en la portada de por acá, que tu mamá hizo tal cosa. ¿Qué no te gustó que ha hecho tu mamá? Poniéndote la mano en el pecho. Es que, sabes que de verdad no quiero... Acércate para cambiar, bueno. No quiero hablar de ese tipo de cosas. No, pero di, di. No, pero es que yo no quiero. Tú puedes hablar de lo que tú quieras, pero yo no quiero hablar de cosas tan íntimas, porque si algo no me gusta de ella, yo creo que se lo debo decir a ella. Y aún así, si hubieron en algún punto cosas que me molestaron, ahora yo digo, bueno, es la vida de ella. Entonces, ella decide cómo lleva su vida y lo único que yo siempre le he dicho es, haz lo que tengas feliz mientras te le hagas daño a los demás. Esa es como mi ley de vida. Hacer lo que tengas feliz, tú no le das explicaciones a nadie, pero no le hagas daño al otro. Si te hace feliz, haz. Esa es como mi... Mi mantra. Además, ese es tu lema de vida. Claro, exacto. ¿Y cuál es tu lema de vida? Ay, diviértete. No, soy muy permisiva, soy bastante relajada. Pero tu lema de vida. Vi una película de vida que es Live Like Jay. Si la vida... O sea, hay cosas en la vida... Si la vida te da un limón... Al limonada. Al limonada, ponle un tequila, haz algo, diviértete, o sea, no te amargues, haz algo divertido con eso. Eso es lo que yo, por ejemplo, más destaco de mi mamá o lo que más me sirve, porque yo en ciertas cosas soy como muy seria. Entonces, ver a ella que todo se lo toma tan relajado, es como ya, no es el fin del mundo, ya, así. Claro. Las cosas no salieron como tú querías por ella. Claro, exacto. Una tragedia barbillora. Pero no es para tanto, no es para tanto. Oye, María, ¿pero no te ibas a divorciar de Kikín? Sí, un tiempo sí estuve, sí, de verdad, de verdad, yo misma lo dije. Hubo épocas difíciles, pero cambió muchísimo, este... Llevamos a la vida personal y tu mamá. Claro, no, esa sí, esa me deja hablar. Mira, 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 mira. Eso no tiene problema. Yo destaco cómo él te quiere. Sí, sí. Yo destaco cómo ese hombre se muere por ti. Oye, encontrar que un hombre se muere por ti, María. De verdad, yo de verdad, dime. No, no, dime que es un poquito difícil. No, sí, es complicado. O sea, que te pongan en forma roja y que tú seas la reina y tal. Eso que queremos. ¿Qué parece? A mí Kikín me parece que eso, que te ama con su vida. Yo qué. No, tú no te has dado cuenta. No, sí, pero lo que pasa es que igual tiene su carácter hecho nero, hermana. Es de manaví como tú. Ah. Tienes que saber cómo son. Ay, cuando le sale el montuvio de adentro. Yo la verdad, yo la verdad. De terror. Pero ¿cómo le sale el montuvio de adentro? Ay, niñita, ustedes saben cómo le sale. No, 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 pero quiero que tú me explique. No, le sale el desconocido, es otra persona, pero se transforma, luego se le pasa y otra vez vuelve. Ya, lo que pasa es, a ver, yo creo que es aquí, yo, sí, me sale lo español. Yo creo que entre montuvio y catalán, no sé, los catalanes son cosas serias. Pésima combinación. Pésima combinación. Pésima, pésima. Oye, pero de todas maneras, Kikín es un hombre que te escucha, que tú puedes dialogar. Yo nunca he estado con un manavita, nunca he estado con un manavita, nunca me he casado con un manavita, parece increíble, pero no. Por lo tanto, nos desbudo a razón. No sabe lo que es, yo sí sé lo que es. Ok, mira, que ya sabes. Cosa seria, aparte la mamá colombiana, el manavita, es una fusión, pero bastante complicada, nació en Estados Unidos, es bien difícil, pero de verdad que él entiende mi medio, conoce, y tú sabes que es difícil que te entienda que tienes un cóctel, que tienes un lanzamiento, que tienes una promoción, que la televisión demora horas en grabar, o sea, cualquier hombre no lo entiende, no es fácil. Claro, es cierto. Es fácil, o sea, los horarios son difíciles. Sí, sí, eso sí. O tienes una animación, reina de tal cosa, te tienes que ir de viaje, cuatro horas de ida, cuatro horas de regreso, mala animación. Maquillate, peinas. Es muy difícil. Tienes otro hombre muy especial, pero sumamente especial. ¿Qué entiendes? Mira cómo te mira, Bárbara. Porque era hermoso. Porque era su padre, adora. Guapísimo era tu papá. Sí. O sea, no sé si sigue siendo. Está canoso, pero sigue guapo. Ah, pero los hombres canosos ya son divinos. Canoso total. ¿Y quién era tu papá? ¿Se volvió a casar? ¿Qué hizo? No, pero nada. Ajá, ¿qué hace? ¿Vive en Brasil? Vive en Brasil, ahora se va ella. ¿Y entonces, dónde vive en Brasil? En Balneario de Cambodín. ¿Y en qué trabaja? Bueno, ahorita está dando los proyectos de... Constructoras. Viene raíz. ¿Y te vas a vivir con él o te vas a hacer... ¿Cómo? Disculpen. ¿Qué cosa? Que no me he enterado. Voy a visitar. No, lo voy a visitar mismo. Claro, hace mucho. Entonces, estoy súper... ¿Te gusta más Ecuador que Brasil, Barbarita? Claro, yo nací aquí. Yo amo a Ecuador. Está como yo, querida. Brasil también es divino. Claro. Brasil, bueno, y España que... No, porque Cataluña es maravillosa. ¿Y cuántos años tienes tú ahora? Yo 22. ¿Y de qué edad quieres casarte? Creo que no quieren casarse. No, lo dicen como que fuera una ley. O sea, yo quizás. No, no, por eso te digo. O sea, te digo. Porque puede que lo tengas como sueño y como puede que no. Ah, no. Es como... Ah, no creo que sea necesario. ¿De lo digo en portugués? Pero tampoco digo así como que es imposible. ¿Cómo se diría en portugués? ¿Te hablas en portugués? Ahora va a aprender. No, nada. No, 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 no. Nada, eres un estante. Se va a meter a los cursos. Tú no vas a creer que esta niña no sepa el idioma del papá. ¿Por qué papá se foda? Tú deberías ya saber portugués y catalán. Sí. Tienes toda la razón. Es verdad, es verdad. ¿Qué pasó? No, ya le dije. Ahora, con Mariel y empezó con contacto. ¿Qué te pasó? ¿Cómo crees que la niña no va a saber? No, ya ahorita va un curso de portugués. ¿Sí o no? ¿Qué te diré? No, me diré. Esa para no. No, me diré. Esa para no. Ay, Dios, me dio calor. Hace calor. No, me diré que esta entrevista iba a ser relacionada con el teatro. Tranquila, es una entrevista relacionada con tu estela. Eres una mentirosa. La engañé, la engañé. Yo sabía que esto iba a terminar así. No, creo engañada. Mi amor, tranquila, es una entrevista súper relajada. Van a hablar de tu teatro. Cuéntame cómo te va en el teatro. Qué locura. Hablándole. Claro, by the way. Cuéntame. Recién me gradué. Recién me gradué. Ah, ¿en dónde te graduaste, mi amor? En el Ita. ¿Estás en el Ita? Sí, recién me gradué. ¿Dónde se vas a ir del Brito? No. Por supuesto, sí. Divino, ¿no? Y yo. Profesora de arte, claro. Y entonces... Estoy presentando ahorita un performance. Ya fuera de... ¿Haces performance? Sí, estoy presentando un performance que yo he visto en el texto. Sí, súper loco. Te ves a jugar y así. No te quedas viendo. Es sola, es sola. Es todo. No, es bastante experimental. Ok, ok. Sí, es como... Tiene bastantes elementos de la danza contemporánea. Divino. Profusionada con teatro y un texto que escribí yo. Claro, claro. Bueno, y entonces, mi amor, ¿estás en el teatro, y? Sí, eso, nada. Estoy presentando ahorita ese performance que yo escribí el texto. Divino, mi amor. Y esa es, digamos, tu pasión. Sí. Eso es lo que me gusta hacer. Eso y la danza. Gracias. ¿Cómo te cuidas? ¿De qué cosas? Yo, ¿de qué de todas las cosas? No, no, no para no salir embarazada, porque yo no creo que quiero salir embarazada. Pero puedo todavía, Dios mío, por favor, ampárame que no suceda porque me mato. ¿Pero te cuidas? No, no, no. O sea, nos cuidamos, pero así no más. ¿Cómo? Dios quiera que no pase nada. ¿Cómo? Tú sabes, cuentas. Esto es lo que... Ah, no, no, no. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te cuidas? Sí, la niña se trauma, por favor, se me trauma, se me trauma. ¿Qué sueñas, María, de ahora en adelante? Ay, Dios mío, ganármelo. ¿Qué quieres? 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 ¿Qué quieres en la vida? Yo creo que a mí me fascina, me lo que es que con Navarro siempre hablamos con Gustavo Navarro, que es mi vecino, y mi compadre, pongamos algo español. ¿Y Rúzulán? ¿Tu papá que te venía? Ahora yo te digo, Gustavo Navarro viene de familia española, yo soy española, entonces le digo, un tablao flamenco, una cosa así. Mira, ahí tenés a agradecer. Pero no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no te atreves? ¿Por qué no te arriesgas? Soy como media quedada en eso, ¿sabes? No, claro, pero te gusta, te gusta. Sí, pero lo pienso y lo pienso, lo analizo, y lo analizas tanto, y llega un momento que masticas tanto la idea que no sale. Claro, exactamente. No seas arriesgada, para nada. Y tú sí quisieras tener tu gozo propio, de hecho ya lo tienes, Barbarita. Bueno, soy instructora de danza aérea de nivel básico, no sé, enseño todo lo que tiene que ver con danza aérea a nivel básico, pero obviamente soñando, a mí me encantaría tener una academia donde pueda dar clases de danza aérea, dar clases de teatro, poder, no sé, presentar mis trabajos de danza y teatro. Eso es lo que tú quieres. Claro, pero para eso sé que tengo que trabajar mucho, mucho, mucho. Te hace falta plata, plata, plata. Pero va a venir, 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 tranquila. En el nombre de la atracción. Ya para ti, Melicia, si tú quisieras decirle algo a tu mami, algo lindo, algo de qué agradecerle. Yo, lindo. Claro, porque ya creciste y obviamente... Ya peleamos bastante. Ya peleamos. Ya peleamos. Es que sí, por la televisión peleamos un montón, Mariela, no te imaginas, porque mi mundo no era su mundo, entonces ella sentía a veces vergüenza o problemas, o la gente le decía a tu mamá tal cosa. Una época cuando... Pero se arreglaba mucho, Mariela, ¿o no? O sea, sí. Yo siempre soy súper divertida. Es que no quiero hablar de esos temas porque me parece muy íntimo. Yo lo sé. A mí no. A mí no. Yo soy capaz de meterme... No es cierto que parece adoptada. Lo que sí puedo decir es que es un proceso complicado, obviamente, aprender a entender, marcar una línea. Ok, si a mí me gusta llevar mi vida de una manera distinta, respeto la tuya, pero también yo tengo que marcar esa línea de lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta para poder ser feliz y que entiendan la diferencia. Pero chicas, ustedes se me fueron otra vez por la tangente. Yo les pregunté otra cosa. ¿Qué le dirías a tu mami? Así como mamá, ya creciste, ya eres una mujer independiente, ya te puedes valer por ti misma, Barbarita. Pero ella fue todo en tu vida en una época. Por supuesto, total. Porque mientras tú crecía. No, ahora también. Para mí ella siempre va a ser todo en mi vida. O sea, para mí y mi mamá, no importa qué tan diferentes seamos, para mí y mi mamá siempre va a ser lo más importante. De todo. De todo. O sea, ella es mi luz. Esa sea. Es difícil sacarle esto, no crean que sale sin mamá, no fluye. No, 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 yo la adoro, yo de verdad, a mi mami la adoro, la adoro con mi vida, pero somos muy distintas, entonces chocamos en muchas cosas. La noche y el día. Yo, no sabes cómo, la respeto, respeto que ella sea tan trabajadora, que sea tan humilde, o sea, yo de verdad la admiro mucho. Que no nos gusten las mismas cosas no implica que yo las mire menos. Todo lo contrario. O sea, no entiendo eso que ella hace, pero sea como sea, sé que es una persona trabajadora, honesta, que ama a sus hijos. Que ha llevado la comida a su casa, ha llevado el pan a la casa, por decirlo, de una manera. Es muy maravillosa. Entonces yo la admiro un montón. Un montón. Haga lo que haga en la televisión, así mañana me diga, bueno, ahora quiero ser maquilladora. Perfecto, vamos, te compramos los maquillajes. Te compramos los maquillajes. No, ya es la pola. Yo la siento. La pola. ¿Y esto qué le dirías a ella, María? Nada, que a pesar de que tiene el carácter totalmente diferente al mío, también la apoyo. Yo hay muchas cosas del teatro de ella. Pero mirándola a ella. Que es un teatro experimental, que es diferente. Yo a veces le digo, pero Barbarita, ¿por qué no acepta esta propuesta de este canal, de este otro canal? Mamá, es que yo soy otro mundo, soy otra vida. Lo admiro, lo acepto. No es lo que yo quisiera, pero aplaudo lo que ella está haciendo. Y nada, nos vamos a apoyar toda la vida. O sea, la verdad que parece que la cigüeña hubiera llevado a otra niña, me la hubiera dejado en la casa. Pero Alejandrito salió a mí. Pero igual la quiero un montón. Y sé que no es fácil. No es fácil ser la hija de, y luego destacar como Bárbara Fernández. Que lo estás haciendo igual. Que lo ha logrado. ¿Te sentiste la preferida de la casa entre Alejandrito y tú? Hasta que nació. ¿Cuándo eras aún? Siempre dice, cuando tú naciste la vida cambió, le dice al hermano. Mi vida es diferente de que tú naciste. Claro, claro. Es una broma. ¿Cómo te llevas con Alejandrito? Súper bien, súper bien. Ahora nos llevamos muy bien. Es que claro. A él si lo entiendes, ¿no? A él si lo entiendes, a tu mamá no. En sus actitudes, porque dice que ha vuelto la mamá. Sí, sí, sí. Pero él lo entiendes. Sí. Claro, porque le puedes pegar. Ya viene de mí. Cállate. Claro, claro. O sea, es que él al final, nosotros le podemos decir lo que sea, pero él nos tiene... Tiene alma noble. Ay, no, nos tiene enamoradas. Él sabe por dónde hablarnos, por dónde cogernos. Es encantador. Ay, qué maravilla. Qué lindo que se la ve hablando de Alejandrito. Es como un niño encantador. Él es terrible y uno le habla y lo quieres retar, lo quieres matar y todo. Y cuando menos te das cuenta, estás ya... Te hace un viento, te dice cuatro cosas y tú estás ya derretida. Ay, qué lindo. Es que maravilla. Hermoso. Oye, bueno, para que los niños sofre también son una... ¿Un hombre no te gustaría tener cuando te casas? Yo le he dicho que me den nieto. Si me casara o no me casara, si en algún momento tuviera hijos... Sí, si fuera hombre o mujer, no. Eso no importa. A mí lo que me gustaría es que si en algún momento yo tengo un hijo o hija, tener estabilidad económica. Qué linda. Muy bien. Es verdad. Para que no pase conmuria. Bueno, acá tú tuviste estabilidad económica, trabajaste 10 desde que tenías 18 años de televisión y siempre ganaste 10. 18 años toda la vida trabajaba. No se puede decir cualquier cosa de María Zabaté, menos que baja. Jamás. Toda la vida me he sacado el aire trabajando. Oye, ¿tuviste apoyo de tu sexo? Este, más o menos, hermana, me han tocado. O sea, papá de Barrera no está aquí, es complicado y Alejandro es medio alborotado, entonces la cosa es difícil. La cosa ya. No hay que hablar mal de ellos porque igual son los padres de tus hijos y uno tiene que protegerlos y respaldarlos hasta donde puede, pero eso ha sido complicado. Ha sido complicado, pero como Dios te ha provisto de muchas cosas. Por algo es, por algo es, por algo es, por supuesto. Por hacerme más fuerte, por hacerme más mujer, por algún motivo tiene. Sí, bueno, más mujer, no, pues ya, ñañañiste, yo lo naciste completa. ¿Algún motivo tiene que haber? Atrás de ese sufrimiento. Claro, pero nada, nada. Pero no se puede decir que ha sufrido en la vida. No, o sea, sí, sí ha sufrido. ¿Cuándo ha sufrido? ¿Cuándo se me dio mi papá? Ah, claro, ella, yo, ahí todo. Menos Alejandrito, que era muy chiquito, yo creo que no reaccionó, no se dio cuenta. Él decía, los seres humanos nacen, crecen, reproducen, mueren. O sea, no lo tenía claro. O sea, tiene otro tipo de ideas. Es otra cosa, pero nosotros sí, sí la pasamos feo, sobre todo, yo ahí me di cuenta de que todo era como que se te podía ir. Eres hija única también. Antes no, claro. Esa es otra cosa. Bueno, hasta ahora es duro. Hasta el día de hoy porque tú quieres levantar el teléfono y llamar a tu papá para que te dé un... Más a mi mamá, era más de mamá. A tres más de mamá, muchísimo más. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber estado acá. Lamentablemente ya te tienes que ir, Mariana. Me toca ir a trabajar, me va a matar. ¿Alguna vez dijeron que nos peleamos? ¿Por qué nos peleamos, Mariana? Yo me imagino por lo que éramos el mismo estilo, como en la noche. ¿Qué no se me ve? Perdón, un ratito. Pero usted, que se tape, que la tienen a esa mujer, que la falta, que el escote, que no sé qué. Ya sabes que traenme una sábana, hermano. O sea, envuélgala pues. O sea, portada de baja, aquí todita. Exacto, como tal y va. Como muchísimo. No, Mariela, siempre le ha gustado enseñar la pierna, así que no la moleste. Dejenla fluir, por favor. No, era porque era el mismo horario, porque era el mismo estilo, la misma hora, eso de ahí. Pero nunca tuvimos un problema, sí. Nunca. Gracias, chicas, Dios me la bendiga. Gracias, mi vida. Me encanta esta entrevista y que Dios me la bendiga, que se me hacía juntas, como las he visto. Porque a pesar de que, claro, la gente decía que se peleaban de repente, pero eso no importa, porque todo el mundo se pelea en este mundo. Más mamá, hija, cuando son un poquito diferentes. Por lo opuesto, pero igual nos amamos. Yo te voy a decir una cosa, cuando vayas creciendo, te vas a hacer cada día más a tu mamá. Ah, sí. Y uno dice, no puede ser que esto lo hacía mi mamá y lo estoy haciendo yo. Pues eso me pasa a mí, le pasa a Mariela y le pasa a todas. Todas nos lo vemos a nuestra mamá, así como Yadiva y Doña Tremeunda. Igualitas. Gracias, chicas, Dios me la bendiga. Gracias, mi amor, igualmente. Esto fue para la web y también para la revista. Entre los versos, entre los libros. Es increíble como cada caricia aproxima a las personas. Llegó la nueva línea Johnson's Nutrición Profunda con Granada y Miel con dos veces más hidratación. Nutrición profunda para vivir más cerca de quien realmente importa. Johnson's, la vida bien de cerca. Hemos presentado Miércoles de Mariela TV. ¡Gracias!